En Cartabio se viene impulsando una interesante iniciativa educativa. El coordinador de jardines, Fernando Cifuentes, ha lanzado el recorrido guiado Conociendo los Árboles de Cartabio, una actividad destinada a concientizar a la población sobre la importancia del medio ambiente y la biodiversidad. El objetivo es promover la conservación ambiental, manifestó Fernando Cifuentes, que ha puesto en marcha esta iniciativa que invita a los pobladores de Cartabio a conocer de cerca las especies de árboles que adornan el distrito. Buen día con todos. Bueno, como coordinador del voluntario de la iniciativa Jardines Cartabio, estamos realizando un pequeño recorrido guiado sobre los árboles de la localidad de Cartabio. Como sabemos, acá en nuestra comunidad vemos mucho desconocimiento por parte de la población. Sobre todo en el tipo de árboles, árboles adecuados para nuestro entorno que se debe a sembrar. Y todo eso, como jóvenes queremos promover eso, por un lado, o que generamos en cierto grado conciencia ambiental. A través de un recorrido guiado, los participantes aprenderán sobre la importancia de cada árbol en el ecosistema local. Queremos que la población, especialmente los jóvenes... Sí, los conocimientos, todo eso lo hemos obtenido a lo largo de estos años, dos años ya más o menos que empecé con un mapa de árboles, a identificar cada especie, un poco obviamente preguntando también a los vecinos mismos, jardineros, en internet también investigando más detalles, ¿no? Como ahora estamos en un mundo globalizado, podemos investigar todo más fácil con medios así como el internet. ¿Alguna especie en especie? Especies, acá en nuestra comunidad hay más de 20. Dentro de la zona urbana de Cartabio hay más de 20 especies de árboles. Separando el tema de las plantas ornamentales, que son pequeñas, no arbustos, en árboles solamente hay como 20 a más, que algunas son ornamentales, otras también son más frutales y todo eso. ¿Qué más especies tenemos aquí en Cartabio? Acá la especie que más se ha sembrado es el ficus, que mayormente tiene un uso estético, ya sea ornamental, para la sombra y todo eso. Pero hay especies que también deben ser sembradas, como son las poncianas, que es muy conocida por sus flores que son así llamativas, en color rojo en nuestras zonas que se siembra. El algarrobo, que casi no hay, me imagino, bueno, ha habido uno por el parque Señor de los Milagros, pero ya creo que se lo sacaron hace unos años, que es una especie que debería también promoverse bastante por el tema cultural que tienen hoy, es nativo de esta región, desde hace miles de años. Este recorrido les permite conocer más sobre los árboles que nos rodean y cómo contribuir a su cuidado. Sí, este, nuestro recorrido es primero, este, con una ruta que ya está planificada, que es, pues, de todas las manzanas, avenida San Francisco, este, avenida Santa Elena, Plaza La Concordia y un árbol que hay antiguo, ¿no?, que es patrimonial. Este, ahí obviamente vamos explicando los detalles, especies, los nombres sobre todo, ¿no? Y también, este, aquí, por ejemplo, la cantidad de años que necesita para crecer, beneficios urbanos también, si se debe sembrar o no, porque algunos levantan la vereda, ¿no?, o cosas así, ¿no?, que los... ¿Cuándo se va a dar este recorrido? ¿Cómo pueden hacer de repente para escribirse? ¿O dónde se reunirán para iniciar todo esto? El recorrido va a ser el día sábado, lo hemos planificado, el sábado a las cuatro y media, a seis de la tarde. Es pequeño nada más, porque es como una prueba piloto que estamos haciendo para ciudadanos, ¿no? Este recorrido ya lo hemos hecho con estudiantes del colegio desde el año pasado y todo ha salido bien. Este, inscripciones, ahí en la página de Jardines, a mi número también, 97 56 14 491, o simplemente el día sábado van, este, el encuentro va a ser en la pileta del paseo del trabajo, que queda en el centro del mismo paseo. Ahí nos vamos a encontrar y vamos a empezar con los chicos, este, de Jardines, que vamos a estar, por ahí, guiando, escuchando también si van, este, vecinos, por ahí, escuchando sus ideas, porque... Entonces es un proceso de aprendizaje, ¿no? Queremos también escuchar a los vecinos mismos, sus opiniones también, todo eso, este... El recorrido que ha captado el interés de familias y estudiantes, busca no solo educar sobre la biodiversidad, sino también fomentar un compromiso más profundo con la protección del medio ambiente. Hay zonas de acá de Cartabio que necesita ser sembrados, ¿no? Árboles, hay espacios, deberían, este, cuidar, los que tienen jardines deberían cuidar esos árboles, los que no tienen, obviamente, tal vez sembrados árboles adecuados ahí, para ampliar. Y, por otro lado, también, este, lo, la municipalidad como autoridades, ¿no? Promover las especies de árboles, especies propias que son de acá, ¿no? Porque hasta la fecha todavía se sigue sembrando árboles que caen, como decir, por donación nada más, o así, sin un estudio previo. Eso debería promoverse bastante, el conocimiento y también difundir, por medio de comunicación, este, redes sociales, también deberían difundir las especies, todo eso, para conocer. La actividad continuará realizándose a lo largo de las próximas semanas. Sin duda, una iniciativa que marca un importante paso hacia la educación ambiental en Cartabio. Desde aquí, el llamado es a cuidar y proteger nuestro entorno natural, informó Fernando Cifuentes. ¡Suscríbete al canal!